Para disminuir un poco las altas temperaturas, los locatarios del mercado público José María Pino Suárez solicitan a las autoridades municipales la creación de accesos de ventilación. La secretaria de la Unión de Fondas y Restaurantes, Yoselinda González Ríos, comentó que la propuesta es colocar cuatro de estas áreas de ventilación, es decir, dos en la parte frontal del mercado y los otros dos en los laterales, misma que ha sido expuesta hacia la administración del mercado y áreas correspondientes. Claro, mire, aquí estamos encerrados, es como una olla de vapor y yo le he dicho a mis compañeros y a las autoridades que hagan el favor de abrirnos. Es un calor horrible, bochornoso, que a veces uno se tiene que ir a la casa. Yo ya soy de la tercera edad y me entra una, como que se asfixia uno el calor tan fuerte. Por lógica necesitamos que abran para que nos entre aire, para que salga todo. Nosotros lo planteamos a los lados, a los lados y enfrente para poder, como estaba el otro mercado. Esto es correcto, lo necesitamos, lo hemos platicado con la directiva de aquí del mercado, lo hemos platicado con el administrador, pero no nos han dicho todavía para cuándo nos reciben. González Ríos añadió que esperan tener una pronta resolución con dicha propuesta, pues la finalidad es disminuir un poco las altas temperaturas que se registran en el lugar. Juan Carlos Domínguez, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.